Bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal, YamiGlenn y la finalidad de este video realmente es mostrar unos duelos que, no sé, me parecieron chéveres de compartir, de mostrar Es que, yo sé que algunos me han pedido ahí que haga como que de ex análisis, pero pues no tengo demasiadas cartas como para decirles Miren, usen esta receta que estoy usando aquí, es una opción, o sea, realmente les puedo traer muy poquitas cosas Probablemente si le pongo ahí algo de ingenio pueda traerles unas cosas fun, pero no nada meta Si con esto van a llevar a coca, si se las va a sudar la vanlis, o sea, no Entonces, pues, nada, quise traer estos duelitos, pues, para que vean que las cosas pueden ahí Puede que gane, puede que gane y hay unas cosas que te las dices así como que no puedo creerlo, o sea, no puedo creer que va a ser debido Entonces, estos duelos van a ser sobre dos mazos, los dos totalmente fun realmente Porque, si bien, el de los Grey Keepers, que es el que tenemos ahorita a la vista, pues tiene sus cosas frente al metajuego Como lo es el necrobai y tal, no es que tengas ahí la win condition, o sea, una cosa que no te puedan destruir, pero bueno, etc. Vamos a empezar justamente con los de los Grey Keepers Y más o menos así las recetas las que la tengo Juego A3 el necrobai y A2 el ciclón del cosmos Porque, nada más tengo dos empezando por ahí Y yo soy de las que piensan que no todos los mazos necesitan ciclones del cosmos A3 Ojo, no todos Hay algunos que sí, los ciberdragones les favorece mucho Y, ¿qué más? Bueno, dos espías del cuidador de tumbas para poder llamar Ya, se los mostramos ahorita con calma Un descendiente nada más Un solo cabecilla Y dos nobles y dos espiritistas Y jugamos un guardia para devolverla a la mano Que si bien hace target, pero a veces te puede salvar Y bueno, de staples El agujero trampa excusa que creo que es el que mejor va para que te puedas defender un poquito Una fusión para poder sacar aquí Ya sea mago quinteto o sean supernaturalistas Dependiendo que sea la poli Y jugamos con maestro de fusión Para que cada mil puntos de daño Pues te hagas una poli fuera del deck Y te ayude a fusionar Ah, bueno, y el ritual del espíritu Lo llevo a dos porque te permite revivir estos Grey Keepers Y además que no necesariamente tiene que ser una respuesta a algo Supongamos que te tiran un ciclón Pues tú puedes tranquilamente seleccionar el monstruo de invocas Y ya está, pues no pasa nada No es que sea situacional Entonces aquí vamos con... Creo que aquí sí, sí, aquí tengo tres O sea, de los Grey Keepers que honestamente me gustaron mucho Y si bien este mazo te puede llevar a leyenda Créame, te puede llevar a leyenda sin mayores complicaciones Pero ya saben que en el leyenda, como todos queremos llegar a coca Y nos estamos agarrando de los pelos Y nos estamos medio matando ahí porque Que todos quieren ser de los duelos, ¿no? Digo yo ¿Usted qué piensa? Yo pienso que ese rey de los duelos es para gente necia con baja autoestima También hay que tomar en cuenta que yo no soy un carrizo de Yu-Gi-Oh! Así que... Lo están viendo Pero bueno, ya se dieron cuenta El D-Craft está conmigo Mucho gusto Este duro Este duro me gusta porque... Si bien este mazo es lento señores O sea, es lento en el sentido de que depende de que te destruyan tus monstruos en batalla Y ahorita estamos en un metajuego muy rápido Que te tiro balista Que te tiro romperraigeki Y... No hace falta entrar en batalla para que vengan ti a romperte O sea... No pues... Ahí sí jugué el cuidador Y no fusioné directamente Porque me imaginé que tenía la piedra de los antiguos Y dije pues no, para que... O sea... Para que va a tener un monstruo y perder la oportunidad de hacerle daño Y generalmente estos... Estos bichos sí llevan romperraigeki Pues no todos Pero... A veces puede pasar Y aquí está... La cosa que fue la condena De este... De este jugador aquí Porque pudo haberme ganado así fácilmente Así de que ya se acabó el duelo de turno 5 Pero usó el control enemigo para quitarme Al espía Al espía yo... Al... El descendiente El descendiente Que... B-Craft le dice El sepultuero tóxico Porque mata a los otros para hacerle daño a los demás Y no me quitó al cuidador Entonces si me hubiese quitado al cuidador Pues otro gaña cantaría Porque hubiese pegado con el... Con el blue eyes Y después hubiese pegado con el cuidador y listo Pero pues con el cuidador me traigo... Un espía Un espía... Me lo voltea Me invoco el mazo Traigo al cabecilla Y del cabecilla reciclo al espía Y bueno ahí lo tengo Entonces... Si bien es una buena defensa Porque este mazo... Te puedes armar una línea de defensa contra golpes Bastante efectiva Pero pues... A ver como la cuentas Si llegas a una battle phase y que te revienta Entonces... ¿Qué? Maestro de fusión Devuelves una carta Te sacas una poli... No se porque lo hice Porque no hacía falta Pero bueno... Supongo que... Pachulear... No se porque lo hice realmente Ah... ¿Quién pierde la oportunidad de invocar a un egipcio así todo musculoso para tener que ganar al otro? Yo no... Y bueno... Básicamente esas son las jugadas de... Del deck Este... Este dolo me gustó porque... No sé... O sea... Es como de esas curiosidades que a veces dice... Ok... Vale la pena leer... Detenerse un momentico a leer la carta... ¿No? Digo yo no sé... Vuelvo y repito... Yo tengo... 200 segundos... Y no voy a perder... Mi tiempo... Leyendo que hace tu sepultero... Lo voy a atacar... Y si eso causa que pierda... Pues pierdo... Pues perdí... No voy a leer que Carrizo hace tu sepultero... Ni tus lujas de sabores... Ni tu etia espiritual... Ni... Ya se está dando cuenta de por qué yo no gano en este juego... ¿Verdad? Eh... Bueno... La misma... Dinámica... A ver... Empezamos aquí con... Necrobay... O sea... Pero el Necrobay es la mayor ventaja... Pero... Ya pues... O sea... Necrobay... Pero no me queda de otra que tirar el Noble... Entonces... Ah mira... Ciclón y ya se acabó... No es ha sido el caso... Pero... La invocación... Vamos que no puede faltar... Y bueno nada... Purgatrio para defender... Pues... A boca abajo... Porque no quiero que me purgue... Que... Ah bueno... Otra cosa... De este caso... Es que hay que intentar... Todo lo posible... De que tengas... Necrobay... Y ahí mismo... Tires el cuidador... Porque... Se van a proteger mutuamente... El supernaturalista... Ay... El supernaturalista... Ay... No se que me pasa... Los estoy volteando todos... Ehm... Así es mucho más fácil... De que los proteja... Al menos... De destrucción... No lo vas a... A proteger de... Ni de target... Ni que lo remuevan... Pero lo vas a proteger... Y una cosa... De que es importante llevar... Necrobay... A dos... Por lo menos... Aparte de que te lo vayan a remover... Es que a veces puede pasar... Que tengas la fusión magicalizada... En la mano... Y tú te quedes... Y digas... Tengo el Necrobay... Me estoy cortando las patas... Yo solo... Entonces lo que haces... Es que colocas Necrobay... Boca abajo... En otro campo... Funciona... Y vuelves a activar Necrobay... Y ya está... No pasa nada... Bueno... Aparte de que ya van a usar... Necrobay es como suicida... Mmm... Bueno... La única persona que va a usar... Necrobay es... La pobre gente... De la cual no le sale... El segundo de la pobre caja... Muy pobre gente... Lo sufrí mucho... Creo que es el... Si... Es el último de... 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 Voy a poner otra mano ahí... Más o menos... Okey... Un Necrobay... Que fue la cosa... Romperragui... Que se acabó... O sea... Estaba jugando con... Con... Ciranu y Mayakashi... O sea... Una condena... Si que... Sí, al menos lo que yo suelo hacer, suelo poner boca abajo el túnel. Pues, no sé, o sea, siento que queda ahí el bloque, entonces creo que en mi opinión mejor que poner boca abajo el monstruito normal. Pero hay gente que pone monstruo normal y deja el túnel boca arriba, porque pues generalmente el túnel es más débil, entonces si tiene alguna estrategia, como piercing damage o algo, lo aprovechan. También hay gente que espera que hagan synchro y voltea el synchro, pero en ese caso está dejando que se ocupe el espacio del túnel, así que es menos tránsito. Entonces ahí nos hablamos de esto. Estas cartas las podemos conseguir en cambio de cartas de oráculo y es bastante buena porque va en función de lo que hagas respecto a los sacrificios. O bien puedes reducirle 2000 puntos de ataque a los monstruos enemigos, destruir todos los seteados y... En tu cara, subterror. Ay, sí, los subterroros me han salvado de eso. O ganar puntos de ataque a nivel de... según el nivel de los sacrificados. Entonces, estos fueron los de, así, de Grey Keepers. No son nada del otro mundo, realmente son unos duelos, pues, realmente estándar, pueden ser aburriditos. Pero en el siguiente mazo, me pasaron unos duelos, que eso fue lo que dije, no puede ser. Yo tengo que hacer un... mostrando eso. Lo tengo que hacer. Ahora, el próximo mazo que les traigo es uno de brujitas, de las brujitas de sabores. Que esto sí, realmente les puede seguir. Esto es totalmente fun. La probabilidad de que ganes es 50%, honestamente, porque dependes demasiado de la suerte, dependes de tu mano. Y siendo que el metafuego ahorita es muy rápido, si no respondes, si no haces nada en primer turno o segundo, depende de lo que te toque, lo que vayas a enfrentar, pues ya, se acabó, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que ya Miren tiene una vida tan, ¿cuál es la palabra?, tan glamorosa, que puede tener un mazo fun con un judío pelota, una maga, una chica maga valla, dos chicas magas chocos, tres alister, un maja que nunca falta, y, ajá, esos, los triclones, las staples, los purgatrios, bueno, mira. No, no, soy pay to win, o sea, yo soy venezolana, pasa mucho hambre como... No, 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 yo, o sea, yo no dije esto por echarte broma, sino para decirle al público que, ok, que muchas veces uno tiene su montón de cartas meta, y está pendiente de usarlas para el meta, y que la banlist me va a tumbar todo, y ya, y ese no es el fin del final, pues. Uno puede usar esas cartas también para hacer un mazo divertido, para relajarse, y experimentar algo diferente. No, y que, pase lo que pase, yo creo que invertir en Dark Nimation, la caja es de lo mejor que puedes hacer, si bien probablemente ya los sablelementos no van a funcionar, porque estoy casi segura que nos van a matar en la próxima banlist, Pues, ahí hay cosas que te van a funcionar. El Alistar funciona con todo, o sea, lo metes con todo, y le puedes sacar provecho a muchísimas cosas, y las maguitas siempre te van a servir para algo, o sea, algo te van a servir. Créanme que hay veces que tú dices, uff, es que si yo tuviera esta carta, créanme, a veces es simplemente nada, me voy a ponerle un poquito de ingenio y de cariño. Bueno, el Mahat, no debería tenerlo, porque me hace 21, pero para las risas, que robes, y ¡ay, mira tú! Me están pegando con el Sertel, el Monstro Oscuridad Meta de ahorita. Y bueno, chicos, las Staple, o sea, esto es una cosa que el Toastik es el sueño, las gemas, los sobres a 25 gemas, aprovechenlo, aprovechenlo, o sea, realmente vale la pena. Ahora, lo curioso de estos duelos, es que, es que, es que no sé cómo se ganaron, porque, como les digo, es una cosa que depende totalmente de la suerte, y de repente yo no sé cómo diablo gané una cosa que parecía una crónica de una muerte anunciada. El libro es muy bueno, leanlo. Y vamos con el primero. Y con un desesperado, que ese mazo no importa, yo creo que eso no va a importar qué pase, ese mazo siempre va a estar ahí fuerte para hacerle de todo, ¿no? O sea, counter y demás, o sea, equipe. Así que, bueno, empezamos con la Canaria, la Maga Choco, y bueno, ¿qué te puedo decir? Tiene Maestro del Destino, evidentemente los primeros lanzamientos va a acertar. Tenía antes agujero trampa vacío, se la quité porque nunca la usé y me estresa las cartas que, 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 que no he podido usar porque no, no, no me da, pero... Después dices cuando la necesitas, listo. Bueno, eso fue más por, digamos, que los mazos con los que te tocó jugar. Sí. Si te hubiera tocado jugar contra un Alistair, pues, ¡pah! No, contra un Alistair no se sirve, ¿es dos mil de ataques o más? No, me refiero a los invocados, pues. Ah, ah, bueno, sí, este... Una Magallánica, cha, levionero, cha. Quinteto, cha. Bueno, bueno, en fin, aquí le tiro el, esta cosa, porque realmente ya no me quedaba más que hacer, o sea, no... Nos estamos tapando con las manos. Es que no tenía más nada, y súper arriesgado, porque... Bueno, es que no arriesgado, ¿verdad? Un Kuribu ahí para taparlo. Y nada, o sea, ¿qué quedaba? ¡Aguantar! Pero aquí era curioso, porque yo sabía que tenía un dragón cañón. Entonces dije, bueno, pero vamos a atacar, porque quedan... Son 100 puntos. Y nada, pues, o sea, 2.900 probablemente, pues, no... O sea, no iba a atacar o algo. Entonces dije, bueno, quién sabe, vamos a apagarle 100. Porque si de alguna u otra forma se logra que se quita 900, que fue esto. Me imaginé que iba a ser eso. Quedaría exactamente en 1000. Así que realmente fue como que... Una moneda Light Deco. Más o menos. Porque si no te acaba de, iba a dar igual. Bueno. En el juego se trata de ganar al otro, y la mayoría de las veces la forma más fácil de ganar al otro es atacándolo, así que... 500 puntos. Pero este que viene es peor. O sea, esto es como que... Cuando te agarras de las uñas, así... Y miren que yo soy de esas que cuando ven que la cosa no hay salida... Dijeron o nada, o sea, surrender y ya, pues. Porque yo soy de esas que piensan, no pierdas el tiempo, o sea, no hagas perder el tiempo. Bueno, tú no seas Yu-Gi-Oh, eso no va a pasar en estas cosas. Empezamos. Mano malísima. O sea... Ni una pobre madre. Claro, porque, o sea, la idea de tener esta, la vara mágica, es que tú tires un maguito, especialmente si es Alistar. Porque Alistar vas a aprovechar, es el efecto de traer la invocación. Que tú sepas, la tira, sacrificas, robas dos cartas, tienes Alistar en el cemeterio, lo puedes fusionar con algo. Y no fue el caso, porque me rompió la maga, evidentemente. Y no fue el objetivo. Esa carta del desborde está... está járcola. O sea... Doscientos de daño. Más los mil que ya había pagado. Cuatrocientos. O sea... El nivel de desprecio, resentimiento con la humanidad que hay que tener para estar matando al otro, golpe por golpe, con un núcleo de ciudad grande. O sea, y no, de paso me rompe lo que tengo por acá abajo, para poder traer al Quimera Tech sin miedo. Sí. O sea, buena jugada. El problema es que, ok, me faltaron cien. Faltaron cien. No. Y aquí dije, no, bueno, aquí voy a tener algo. Por lo menos, algo con que taparme era... Ah, no. Porque este ciberseñor no quiere que uno haga nada. Y nada, y lo peor es que es la única invocación que tengo. Entonces, ya qué. O sea, ya qué. Yo no sé cómo en este punto no me rendí. Porque realmente ya no había mucho que hacer. O sea, imagínate usar ciberestilos, no para fusionar, sino para pegar, porque a tu oponente le quedan cien miserables puntos de vida. Bueno, y eso son los cien miserables puntos de esquitarle. A mi cuenta también le cago un crío de pelotas, clase de... O sea, ¿qué eres? Y un... Y un... O sea, qué clase de... Esto no sé cómo tiene nombre. No, y hace una que hacer, o sea... O sea, reserva de fusión. ¿Para qué demonios? Si no tiene invocación, tengo... O sea, la pongo justamente porque... Por seo, realmente. O sea... No. No ataca. Yo me imagino que... Pues por... Por cosas. Ahí está en background. Supongo que dijo, no, no voy a atacar. No voy a hacer cosas que... Tiro el golem de lava. Que también es súper arriesgado porque no tengo nada con qué defenderme. O sea, realmente... Ya te gastaste el curivo. Ya... Alistair sirve para muchas cosas, pero no para aguantar golpes. O sea, hubiese roto esto tan... Ciber... Cibercoso y ya, listo. El proto ciudadano y ya. Pero no atacó. Y en este caso me vuela el back row. Me vuela la maga para que evite ese cebo ahí de que... No, que invoca. Me pica la mitad del ataque. Y... Se rinde. Ese debe haber dicho hubiese atacado. Porque no tenía nada. O sea, se rinde porque... Quita dos mil. Y me imagino que no robo nada útil. Así que en la próxima iba a atacar. Me quitaba la alistair. Pero en su próximo turno ya le restaba los mil. Exactamente. O sea, y porque te pasa porque tenía tres mil redondos. O sea, no era que tenía... No, tenía tres mil cien. Pero es que esto se cuenta y no se cree. Fueron por estos duelos que dije, no, yo tengo que compartir esto. Monareja del día. O sea, hombre... A veces las cosas no funcionan por mucho que uno le ponga... A veces uno... El monstruo que tiene tiene dos mil cien y... Y el enemigo tiene dos mil doscientos y bueno, los números nos cuadran. Pero no se sientan mal cuando eso pasa. Siguen esforzándose. Siguen jugando. A veces la suerte le sonríe al otro, pero no puedo hacerlo todo el tiempo. Pero bueno muchachos, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado. Voy a tratar de que... De vez en cuando si tengo un duelito interesante. Yo creo que estos duelitos de los Grey Keepers... Estuvo como medio aburrido. Muy normal. Pero hace rato también que quería traerles un video así como que mostrando a los Grey Keepers. Pero no hallaba cómo. Y dije, bueno, esto es una buena oportunidad. Voy a ver si traigo así como que los duelos más raros. Independientemente que gane o pierda. O sea, una cosa como que esta. O sea, señora, tenía 100 puntos de vida con... Bueno. Así que chicos, si les gustó, compártanlo porque así me estarían ayudando a crecer. Que pronto vamos a hacer 300. O sea, yo no me imaginé que subiendo videos random iba... No me voy a ver ni mi mamá. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, por favor. Y que revises el resto de contenido que tenemos. Generalmente subimos gameplays y cositas de Yu-Gi-Oh. Y en los gameplays tratamos de hablar de cosas del juego en sí. Como curiosidades, historias detrás del desarrollo y cositas similares. Espero que lo disfruten. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.